La construcción del tejido social que está en todo su esplendor, bueno, es bastante importante el sumar cualquier tipo de esfuerzo para que nuestra juventud y nuestra niñez vuelvan a florecer como lo están haciendo ahorita en el Estado. Cualquier niño que tenga contacto con el arte se ve reflejado siempre en su rendimiento académico. Por ejemplo, en el caso de la música, el tráfico de electricidad entre los hemisferios cerebrales se incrementa muy considerablemente y eso se ha visto reflejado en experimentos sociales en todo el mundo. Por citar solamente un ejemplo, sin embargo, bueno, le estamos apostando a lo que es el arte y la ciencia como un desarrollo integral para poder potencializar toda la amplia gama de posibilidades que los niños chihuahuenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!